Hoy nos hemos reunido para conocer la primera cuenta pública del Ministerio de Defensa Nacional del Gobierno del Presidente Sebastián Piñera Echeñique. Muy buenos días. Quisiera saludar a todas las autoridades del Gobierno, del Parlamento, de nuestras Fuerzas Armadas, al ex Ministro de Defensa, don Francisco Vidal, a las autoridades académicas e a integrantes del mundo de la defensa, invitada especialmente a esta cuenta. Por instrucciones del Presidente de la República, es un honor dar la cuenta del año 2010 de nuestro sector, el de la defensa nacional. El 2010, año de nuestro Bicentenario, estuvo marcada por tres circunstancias muy especiales. La primera, para ir cronológicamente, el triunfo después de 20 años de una coalición política distinta, la Alianza por el Cambio, que significó, por expresión popular, la alternancia del poder de quienes eran oposición durante ese periodo, y constituyó una prueba de madurez, de responsabilidad cívica, en que el país entero recibió a un nuevo Presidente de la República, de una coalición distinta, configurando así un perfeccionamiento y un pleno funcionamiento de nuestro sistema democrático. La segunda circunstancia que marca nuestro sector es la nueva ley del Ministerio de Defensa Nacional, promulgada a principios de febrero del año pasado, que viene a sintetizar un proceso de elaboración y una vieja aspiración del sector de la defensa y del Ministerio, de más de 10 años, y cuya tramitación tomó en el Parlamento la mitad de ese lapso, esto es, 5 años. Nos correspondió, junto al ex Comandante en Jefe, entonces Comandante en Jefe del Ejército Cheire, junto al almirante Codina y al general Sarabia, presentar este proyecto en agosto-septiembre del 2005, asistir en esta misma sala a su promulgación a principios del 2010, y ese marco jurídico, sin duda, señala el quehacer de nuestro Ministerio a partir de entonces. Y la tercera circunstancia, acaecida a fines de ese mismo mes, fue este terremoto y tsunami, el quinto en intensidad en el mundo, que golpeó fuertemente a nuestro país, causando pérdidas de vida, daños materiales, que trastocó la agenda del país y, por tanto, del gobierno, y que ciertamente significó daños, como lo veremos más adelante, a edificaciones e instalaciones de nuestras instituciones de la defensa, pero básicamente significó un cambio de las prioridades para involucrarlos en la emergencia y en la ayuda humanitaria. Estas tres circunstancias, diría que condicionan y son como el marco de referencia de lo que fue nuestro quehacer el año pasado. Una vez electo, el Presidente de la República, durante el mes de febrero, ratificó su disposición y voluntad de hacer de la defensa una política de Estado. Y pudiendo haber designado en este cargo a personas con muchos méritos y valores y capacidades de su misma alianza de gobierno o independientes, me pidió sumarme a su gobierno para encabezar esta cartera para impulsar y liderar una política de defensa que fuera una política de defensa de Estado. Esto es, que recogiendo sus contenidos programáticos de la coalición ganadora, fuera capaz de dar los elementos de continuidad y de consenso que han marcado la política de defensa de Chile en las últimas décadas. Porque la concertación no hizo la política de defensa de la concertación como la Alianza por el Cambio del Gobierno del Presidente Piñera en este primer año ha hecho también una política de Estado. Y por eso, con orgullo y con un compromiso de servir a Chile, acepté encabezar esta misión y conformar estos equipos, que me aprecio en calificar como altamente profesionales, con enorme preparación y que reflejan también los distintos sectores de identidad política en nuestro país quienes lo tienen. Hemos configurado un equipo de excelencia con dos subsecretarios con experiencias en política de defensa en el Parlamento y un jefe de Estado Mayor Conjunto de una larga trayectoria en la institución a la cual pertenece, pero básicamente en las políticas de defensa. Ese es el equipo y por eso nos sentimos extraordinariamente contentos de dar esta cuenta ante ustedes y a través de ustedes al país entero. He dicho que la circunstancia más específica respecto a nuestro campo fue la promulgación de la Ley 20.424 en febrero del año pasado que genera en la práctica un nuevo Ministerio de Defensa que busca fortalecer la conducción y el liderazgo del Ministro y del Ministerio en la generación y en la ejecución de las políticas de defensa y de la política militar. le da un nuevo rol en la asignación de los recursos para las capacidades de defensa. Fortalece la orientación, evaluación y control del quehacer internacional del mundo de la defensa. Privilegia y fortalece el actual conjunto de las Fuerzas Armadas. Todo ello mediante la interacción de civiles y militares y como una política de Estado proyectable en el tiempo. El Ministerio de Defensa, en su estructura fundamental, lo integra la Subsecretaría de Defensa, encabezada por Oscar Izurieta, la Subsecretaría de las Fuerzas Armadas, encabezada por Alfonso Vargas, y el Estado Mayor Conjunto, liderado por el General Ledantec. ¿Cuál es nuestra misión como Ministerio de Defensa? Y que está por lo demás reflejado en la tercera edición del libro de la defensa, también publicado el año pasado. Primero, trabajar para construir y asegurar un país seguro como condición necesaria para su desarrollo y progreso. Las inversiones, la estabilidad económica, social de un país, requieren la protección de sus fronteras, de su integridad territorial y un clima de tranquilidad para su quehacer. Los países que progresan y se desarrollan, que superan la pobreza, son países que dan y tienen estabilidad. Más aún, en un país como el nuestro, en que más del 80% de nuestro comercio exterior se desarrolla en el mar. Y por tanto, el rol de nuestra Armada, el rol de nuestras Fuerzas Armadas para garantizar la seguridad y tranquilidad, es fundamental para obtener este país con desarrollo y progreso que todos buscamos. Una segunda misión permanente que constituye un compromiso moral de los chilenos es trabajar por la paz del mundo y especialmente en nuestra región. hacer y mantener a nuestra América como un continente de paz. Y desde esa perspectiva, ayudar a construir una región solidaria donde la política de defensa sea un instrumento de confianza mutua, de estabilidad y de cooperación. Con esta estructura, con esta misión, nos abocamos durante el mes de febrero a definir con el Presidente de la República una agenda de defensa para su gobierno en los próximos años y que inicialmente tenía nueve puntos pero que pasado el 27 de febrero requirió agregar los dos últimos. Lo primero es asumir el liderazgo y realizar la reestructuración del Ministerio de Defensa Nacional de acuerdo a su nueva ley. Significó una completa reconfiguración de las antiguas tres subsecretarías guerra, marina y aviación que pasaron a conformar la subsecretaría para las Fuerzas Armadas que dirige Alfonso Vargas. Significó una definición relevante de los roles del antiguo Estado Mayor de la Defensa Nacional para transformarlo en el Estado Mayor Conjunto. Significó la creación de una subsecretaría de defensa que es como el motor de planeamiento de generación de ideas de evaluación de proyectos de coordinación y propuesta en materia de política internacional y muy especialmente el generar capacidades para a través de las instituciones y del Ministerio impulsar políticas de innovación y desarrollo tecnológico. Esta tarea ha implicado un trabajo bastante fuerte y arduo establecer procesos y funciones definiciones de cargos sus plantas en el encasillamiento del personal reglamentos de funcionamiento de cada una de estas tres organizaciones que integran ahora el Ministerio. Y todo esto bajo una suerte de eufemismo legal que caracteriza muchas de nuestras piezas de legislación esto es hacer todo esto nuevo con la misma gente y con la misma plata no ha sido fácil sin embargo hemos logrado avanzar en este momento está en el proceso de toma de razón en la Contraloría el nuevo reglamento orgánico de funcionamiento del Ministerio el reglamento de proveedores del Ministerio que es muy importante para transparencia y para reglamentar dicho proceso y está en revisión en la Secretaría de la Presidencia el reglamento de funcionamiento de la Junta de Comandantes en Jefe. Asimismo está en preparación el Decreto Supremo que reglamenta la estructura y personal del Estado Mayor Conjunto esto es para la firma de quienes debemos hacerlo. la reestructuración del Ministerio de Defensa implicó un análisis de la nueva planta del Ministerio y este trabajo está culminando en interacción con el Ministerio de Hacienda que es nuestro custodio en estas materias. Al 30 de marzo de este año debemos dictar los DFL que consolidan esta situación. Obviamente la reestructuración que hemos realizado no sólo ha abarcado el ámbito organizacional sino también comprende procesos y sus productos generados. Un aspecto esencial de ello es el diseño de una estrategia de defensa nacional que esté acorde a los nuevos contextos en que podemos asumir se desenvolverán las Fuerzas Armadas en el futuro previsible. Esta misma estrategia debe ser capaz de determinar las capacidades que se requerirán para servir dicha apreciación. con todo verdaderamente pensamos que estamos en un proceso muy profundo que al revisar esta planificación de la defensa nos estamos apartando de los antiguos conceptos de planificar en base a las hipótesis de conflicto para entrar a planificar en forma proactiva en función de nuestras capacidades deseadas. Esto implica una revisión de la planificación de la defensa nacional. Eso ha implicado la actualización del análisis de riesgos y amenazas para la seguridad exterior del país. La elaboración de este análisis en este momento ya está concluida y viene a reemplazar a la anterior apreciación global político-estratégica y que es una tarea fundamental para inspirar la conducción de la defensa nacional. Hacerlo significó durante el año pasado un trabajo multidisciplinario e intergubernamental. Reunir información de más de ocho ministerios, tener sus opiniones hasta llegar a producir lo que es la elaboración de la nueva planificación política de la defensa. Esta precisa los lineamientos respecto a cómo el Estado prevé enfrentar situaciones que afecten gravemente la seguridad exterior del país. de las instrucciones a las organizaciones militares del sector orienta además el accionar de sus medios y establece tareas contribuyentes para otros sectores del Estado. Este documento será presentado en el curso de este mes al Presidente de la República para su aprobación y esperamos sea oficializado durante el primer trimestre de este año. Un segundo aspecto de este trabajo de contenido ha sido la elaboración de la doctrina conjunta de las Fuerzas Armadas. Durante el 2010 se ha preparado un texto doctrinario matriz que orienta el desarrollo de la acción conjunta de las Fuerzas Armadas normando su preparación entrenamiento y el empleo de las fuerzas en operaciones conjuntas. una tercera gran tarea de esta agenda de la defensa ha sido la modernización de las Fuerzas Armadas. En tal sentido hemos conducido y coordinado con el resto de los actores relevantes la continuación del proceso de modernización en que están empeñadas las Fuerzas Armadas. su redespliegue la integración de unidades con capacidades polivalentes las integraciones en comandos conjuntos todo ello proceso vivido durante los últimos 10 años. Particular relevancia ha tenido para nosotros elevar los niveles de alistamiento de las instituciones mejorando sus condiciones de operación y de logística. tras una revisión de la planificación y diseño durante el 2010. Dichas acciones están actualmente en ejecución y lo serán en los próximos dos años también. En el ámbito del personal el 2010 se logró la plena incorporación de la mujer en las Fuerzas Armadas con los egresos en la Armada de la Escuela Naval de la Escuela de Grumetes y en la FACH con mujeres que egresaron en la Escuela de Especialidades. Nuestra meta en tal sentido respecto a la modernización de las Fuerzas Armadas es alcanzar en el corto plazo un nivel operacional de equilibrio que nos permita garantizar a la sociedad chilena la paz y perseverar en la colaboración con otros países en el logro de ellas para nuestra región. Una tercera gran tarea es el poner en marcha una nueva carrera militar. Es una vieja aspiración de nuestras Fuerzas Armadas y es un complemento esencial para la modernización de las Fuerzas Armadas. Nada sacamos con redesplegar, dar integración conjunta, dar características polivalentes, tener plataformas más nuevas si no somos capaces de tener una nueva carrera militar que en nuestra opinión cumplió un rol significativo durante todo el siglo XX pero que hoy día tiene desfases, cuellos de botella y correcciones que son necesarias realizar. Pensemos que esta carrera se implantó a principios del siglo XX donde el promedio de edad de los chilenos apenas superaba los 50 años, coronel o general que jubilaba quedaba muy pocos años de vida, hoy día sigue jubilando a la misma edad pero su perspectiva son 78 ojalá 80 o 90 años por delante. Esto es, Chile está perdiendo un capital humano y un aporte extraordinariamente importante en este ámbito. Por eso básicamente se trata de estructurar una carrera que tenga los incentivos adecuados a los requerimientos actuales y también los esperados por las fuerzas armadas. esto es para captar y retener el capital humano de las instituciones. Es difícil describir un proyecto entero en estas palabras pero voy a apuntar porque no lo hemos dicho antes y esta es la ocasión de hacerlo a las principales características de esta nueva carrera. Primero un sistema de ascenso por concurso que combine tiempos de carrera y méritos profesionales militares y personales. Un sistema de gestión de personal que permita diferentes alternativas al desarrollo personal dependiendo de los intereses de cada uno. Obviamente dentro de la jerarquía de las fuerzas armadas. Un aspecto extraordinariamente importante es establecer bonos de permanencia especiales para especialidades críticas pagaderos al término de dichos periodos. La idea es poder retener a esos ingenieros eléctricos de computación pilotos que son tentados por la empresa privada que al Estado le cuesta mucho su formación y que son esenciales en términos del despliegue de las capacidades de nuestras fuerzas armadas. La idea es generar un incentivo para que durante su periodo de desempeño más útil permanezcan en las instituciones recibiendo un bono al final de ese periodo no al final de la carrera de manera de generar un estímulo adecuado para su permanencia. Otro aspecto significativo es la regulación de la estructura piramidal a través de un sistema de ascenso por concurso y no de retiro forzado por la parte superior de ella sin que esto signifique estancar o generar un tapón en los ascensos. permanencia en los grados superiores para los que no ascienden en la medida que sean necesarios para la institución dentro de los marcos presupuestarios y en escalafones paralelos. Hoy esto se corrige en la práctica porque muchos coroneles y generales que pasan al retiro son recontratados en las fuerzas armadas. La idea es sincerar esto, copiar experiencias internacionales que signifiquen que los mejores coroneles y generales puedan llegar a los 60, 65 años sirviendo a su país, vistiendo uniformes, saliendo en la medida que son sobrepasados de la pirámide para ser comandante en jefe, pero que puedan continuar trabajando en la institución en la medida que se les necesite. Otro elemento importante es la continuidad en los cargos de mayor especificidad. Implica un nuevo sistema de retiros que premie la permanencia. Significa racionalizar la gestión del personal para disminuir la planta profesional uniformada, me refiero a las profesiones liberales, y con previsión en Capredena. Supone la creación de un sistema de carreras cortas para profesionales y técnicos a plazo fijo de cinco años prorrogables por una o dos veces. Requiere, y esto es muy importante, de la creación y mantención de un sistema de reserva estrenado, lo cual supone recursos para hacer de este objetivo viable. Supone externalizar tanto como sea posible los servicios no esenciales para las Fuerzas Armadas. Vamos a modernizar dentro de este marco el sistema provisional, esencialmente en los siguientes aspectos, racionalización de las causales y de los tiempos de abono de años de servicio para el personal que ingrese al servicio. Posibilidad de retirarse del servicio con derecho a pensión a partir de los veinticinco años efectivos de servicio. Posibilidad de retirarse del servicio con derecho a pensión completa a partir de los treinta y cinco años efectivos de servicio. Evitar las dobles pensiones en el sistema Capredena. La transición entre el sistema vigente y el nuevo es un tema extraordinariamente complejo. Por eso buscaremos reglamentar en forma justa dicha transición de un sistema a otro sin afectar los derechos adquiridos del personal. Se mantendrá el sistema previsional solidario de Capredena pero se perfeccionará. Eliminaremos como lo prometió el Presidente de la República en su campaña y el 21 de mayo en su mensaje al Congreso el descuento previsional del 6% a aquellos mayores de 65 años y el descuento para regularizar las pensiones del 0,5% no solo a los que tienen hoy 65 años sino se irá eliminando a medida que los pensionados cumplan 65 años. Vamos a eliminar las distorsiones y abusos existentes en el sistema para darle su viabilidad económica. Actualmente estamos redactando el anteproyecto de ley respectivo que refleja estas ideas y solo nos queda decidir si las correcciones al sistema de pensiones y la reforma estructural a la carrera van juntas o los vamos a separar en dos leyes con el fin de agilizar su despacho. Proyectamos enviar dicho proyecto durante el primer semestre de este año. También hemos ya firmado con la Ministra del Trabajo el proyecto de ley que permite a los pensionados de Capredena y de DIPRECA asociarse o afiliarse a una caja de compensación. Este proyecto está actualmente en análisis en Hacienda y esperamos materializarlo en el corto plazo. Una quinta gran tarea en esta agenda de la defensa es la definición de un mecanismo de financiamiento de las Fuerzas Armadas que reemplace la ley del cobre o la ley reservada del cobre que ha cumplido con creces en mi opinión un factor de ser un elemento importante para nuestra defensa nacional. Sin embargo el vincularla al precio de un commodity el establecer porcentajes fijos que gravan una empresa estatal con proyección internacional y las nuevas técnicas de planificación hacen aconsejable un cambio del sistema. Se trata de reemplazarlo por un sistema que financie las adquisiciones de las Fuerzas Armadas de carácter plurianual derivados de una planificación de largo plazo. Estamos pensando en 12 años de planificación y que permita reemplazar a esta ley o a estas dos leyes reservadas en la materia. Las principales características de este proyecto son presupuesto aprobado por cuatro años proceso móvil de aprobación del cuarto año al terminar el primero un fondo de contingencia para eventualidades derivados de crisis internacionales o de desastres naturales. Financiamiento no sólo de la compra del equipo o sistema sino también el complemento de financiamiento para asumir el delta de sus gastos de operación no cubiertos por la ley de presupuesto y lo que es muy importante mantener la operatividad y considerar las reparaciones y mantenciones de dichos equipos. nos parece extraordinariamente importante el que esta ley contemple estos elementos. El trabajo relativo a esta ley fue concluido por nuestro Ministerio en el mes de septiembre y hemos elevado dicho proyecto de ley al análisis del Ministerio de Hacienda y la Secretaría General de Presidencia para su envío al Congreso. Adicionalmente en materia de leyes del cobre y financiamiento de las Fuerzas Armadas con el fin de mejorar su transparencia y hacer más eficiente el manejo de los fondos acumulados por la ley del cobre y los que lleguen por la nueva ley que se aprobará hemos considerado esencial disponer que el manejo de estos excedentes de caja sea realizado por una agencia fiscal con capacidad prestigio y preparación adecuada para ello. Estos recursos han sido hasta ahora manejados por la Secretaría del Consudena bajo la guía del Banco del Ministerio de Hacienda a partir de este trimestre serán gestionadas por el Banco Central de Chile el que actuará para estos fines como agencia fiscal con la supervisión del Ministerio de Hacienda y del Ministerio de Defensa. Los decretos están en trámites y el Banco Central está haciendo todos sus preparativos para asumir esta importante función que esperamos esté en marcha durante el primer trimestre de este año. una sexta gran tarea que ya pasé la mitad así que vamos avanzando es la modernización de la justicia militar. Con fecha 9 de septiembre del año pasado ingresamos a tramitación legislativa el proyecto de ley sobre modificación del sistema de justicia militar que establecía normas de competencia de reserva de documentos y un sistema especial de protección para la agresión a nuestras policías tanto carabineros como la policía de investigaciones. Con fecha 15 de septiembre el proyecto se separó en dos uno relativo a las normas de competencia y otro relativo a las normas de reserva de los procedimientos con el estatuto de protección a las policías. El primero de ellos normas de competencia es ya ley a contar del 30 de diciembre del año pasado y rola bajo el número de la ley 20.447. Esta ley modificó la competencia de los tribunales militares estableciendo que ningún civil y menor de edad será juzgado por la justicia castrense pasando dichos causas al conocimiento y juzgamiento de los delitos contemplados en el Código de Justicia Militar y leyes especiales cometidos por civiles desde la justicia castrense a la justicia penal ordinaria. El segundo proyecto relativo a las normas de reserva y protección a las policías se encuentra en segundo trámite constitucional habiendo sido aprobado por la Cámara de Diputados y pronto a ser conocido por las Comisiones Unidas de Constitución Legislación y Justicia y Defensa del Senado. En esto como en los siguientes hemos tenido un permanente trabajo con el Ministerio de Justicia. Se ha enviado como tercer paso dentro del tema de modernización de la justicia militar se ha enviado ya a la CECPRES y al Ministerio de Justicia en diciembre pasado los anteproyectos de ley para fijar una nueva orgánica para la justicia militar. En síntesis busca asimilar la reforma procesal penal que asegura bilateralidad e independencia de la indagatoria de juzgamiento en nuestro sistema penal común adaptarlo a la justicia militar lo cual significa un órgano prosecutor la creación de un ministerio público militar órganos de jurisdicción tribunales de garantía tribunales orales en lo penal con jueces de dedicación exclusiva y abogados para ello y un cambio en la integración de la corte marcial. este es un cambio muy sustantivo está como les digo en revisión en el ministerio de justicia y en las exprés y esperamos enviarlo en los próximos meses al parlamento y como cuarto elemento de esta modernización de la justicia militar se enviará en el mes de junio de este año al congreso nacional un proyecto que está en revisión por el ministerio de justicia y por nuestro ministerio respecto a la tipificación de los delitos militares y sus penas sus sanciones de manera de adaptarlo a la realidad contemporánea. El séptimo punto de nuestra agenda es hacer de la política de defensa una parte activa de la política de relaciones exteriores de nuestro país. Lo primero que debemos destacar es que hemos desarrollado durante este año una muy efectiva coordinación con el ministerio de relaciones exteriores en esta materia. Hemos realizado reuniones bimensuales presididas por ambos ministros y con sus equipos y prácticamente a nivel mensual encabezada por el subsecretario de defensa con el subsecretario de relaciones y embajadores y personal dedicado a ello. Esto nos ha permitido una eficiente coordinación de las políticas y acciones que requieren de una mirada conjunta y ha contribuido a hacer de la defensa un elemento importante en las relaciones exteriores de Chile. Asimismo, nuestras acciones han sido muy relevantes en el ámbito de UNASUR en la generación de acuerdos de cooperación con diversos países y en las misiones de paz desarrolladas por Naciones Unidas. Dentro de este ámbito quisiera destacar distintos aspectos. El primero, la consolidación de la participación de Chile en el Consejo de Defensa Sudamericano de UNASUR. Su participación activa en todas las instancias previstas de reuniones tanto en materia de expertos en medidas de fomento de la confianza y seguridad, reuniones de grupos de trabajo, el protocolo de paz, seguridad y cooperación, seminarios sobre asistencia en caso de catástrofes y desastres naturales, seminarios sobre lecciones aprendidas en operaciones de paz, talleres sobre metodología de medición de gasto de defensa de UNASUR y ejercicios de gabinete no todavía con despliegue efectivo para medir la reacción y capacidad de acción frente a desastres naturales. Segundo aspecto muy importante ha sido el avance que hemos tenido en el diseño de una metodología común para medir el gasto de defensa en la región. Nuestro país hace mucho tiempo ha promovido una mayor transparencia de los gastos de defensa en nuestra región. Con Argentina fuimos pioneros al diseñar un método ya común para ambos países desde hace una década. Y lo que es importante funciona y genera confianza. En agosto de este año perdón del año pasado renovamos el compromiso de transparencia con el Perú realizando una reunión bilateral que nos permitió activar dicha agenda de trabajo. Pero dado los avances que hemos ido logrando con nuestros vecinos Chile decidió ir más allá e impulsó esta iniciativa de transparencia en el Consejo de Defensa de la UNASUR. La iniciativa fue acogida por unanimidad por los ministros y pasó a formar parte de la agenda de trabajo del 2010-2011 y se encargó a Chile el asumir la responsabilidad de liderar el grupo técnico que está desarrollando la metodología común para asumir dicha política en toda América del Sur. El primer taller en este sentido ya se realizó en Buenos Aires y estamos avanzando en esta materia. En noviembre nos correspondió dar un paso más para avanzar en esta materia con el resto de los países de UNASUR también en un taller en Santiago. Hemos avanzado en este campo no solo en el contexto de UNASUR sino también en la conferencia del ministro de las Américas de noviembre pasado en Santa Cruz propusimos y se aprobó dicha idea asumiendo el compromiso de que una vez que validemos una metodología con UNASUR poderla extender al resto del continente americano. Hemos intensificado dentro de este campo las relaciones internacionales del mundo de la defensa. Hemos visitado durante el año pasado Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, Estados Unidos, Perú, además de Alemania, España, Francia, Holanda, Italia, Singapur. Complementariamente recibimos la visita de ministros de defensa de Bolivia, Brasil, Argentina, Ecuador, Perú, Uruguay y Estados Unidos. Tuvimos reuniones bilaterales como corresponde a los convenios vigentes con China, Reino Unido, Rusia, Alemania, Argentina, entre otros. Hemos ido cumpliendo los acuerdos bilaterales en materia de seguridad de manera de participar en las reuniones de trabajo con los distintos países involucrados en ello. Otro aspecto ya lo mencionado fue la participación en la novena conferencia de ministros de defensa de las Américas realizada en Santa Cruz, en Bolivia y que giró en torno a tres ejes temáticos. Consolidación de la paz, confianza y seguridad y cooperación en las Américas, gasto y adquisición de armamentos y mecanismos de transparencia en el gasto de defensa y la participación de la mujer y equidad de género en las fuerzas armadas y en las instituciones de la defensa. Hemos ido generando dentro de este ámbito también una capacidad regional para responder ante los desastres naturales incluyendo la gestión de riesgos e inventario de las capacidades disponibles en cada país para dar respuesta combinada a los efectos de este fenómeno natural. En el marco de este evento de la conferencia de las Américas tuvimos reuniones bilaterales con Argentina Bolivia Canadá Colombia Costa Rica Ecuador México Perú Uruguay Chile como lo hemos dicho lideró el tema de la transparencia y homologación de las metodologías para medir el gasto en defensa y también con la experiencia que tuvimos el año pasado las lecciones aprendidas frente a desastres naturales. hemos emprendido también nuevas acciones de cooperación con nuestros vecinos con Bolivia los ministros de defensa de ambos países firmaron en Arica un acta para la cooperación entre las Fuerzas Armadas de Bolivia y Chile destinado a fortalecer la cooperación mediante actividades de formación capacitación entrenamiento asesoración sanitaria y cooperación en materia de emergencia y desastres naturales. Con Perú como lo hemos dicho se firmó en agosto un nuevo memorándum de entendimiento referido a eventuales acciones en el ámbito de los desastres naturales y la factibilidad de iniciar la conformación de una fuerza de paz combinada entre los dos países similar a la que tenemos con Argentina. Con Argentina conforma formamos un grupo de trabajo bilateral en materia de cooperación científica y definimos un programa bilateral en materia de industrias de la defensa todo esto iniciativas que se enmarcan en el tratado de Maipú firmado por Argentina y Chile el año pasado y que significa un perfeccionamiento en la integración y cooperación entre ambos países. Hemos reafirmado dentro de este ámbito la presencia chilena en operaciones de cooperación internacional. Chile reafirmó su presencia en los compromisos de la comunidad internacional por mantener la paz y estabilidad en el mundo. En el curso del año se desplegaron en total 1.056 mujeres y hombres de las tres ramas de las Fuerzas Armadas y de ambas policías carabineros y la PDI en misiones de Naciones Unidas en Haití, Chipre, Medio Oriente, India, Pakistán y la misión bajo la Unión Europea en Bosnia y Herzegovina. En particular, Chile mantuvo y reafirmó su compromiso con el proceso de construcción de paz en Haití participando con 564 efectivos de las instituciones de las Fuerzas Armadas y de las policías en la misión de Naciones Unidas para la estabilización de Haití conocida como la MINUSTAD. Asimismo, se apoyó con rescatistas y voluntarios nacionales las tareas de socorro y rescate tras el terremoto que afectó a la isla caribeña en enero del año pasado. El terremoto en Haití movilizó un enorme esfuerzo de nuestras fuerzas. Esto se puede sintetizar en el envío de casi 88 toneladas de ayuda humanitaria, en el apoyo a las redes sanitarias y la acción en la reconstrucción física de dicho país. No obstante, estamos conscientes que la misión en Haití enfrenta un futuro complejo. Hemos participado junto con Argentina y Brasil en propuestas ante las Naciones Unidas para una reformulación de la MINUSTAD la que, sin perjuicio de seguir asegurando y garantizando la paz, permita que las fuerzas allí desplegadas se involucren las tareas de reconstrucción que es la tarea más urgente que enfrenta el pueblo haitiano actualmente. Este es un tema que además fue compartido con el Secretario de Defensa de los Estados Unidos y con el Ministro de Defensa de Canadá. Y recientemente tuvimos reuniones en Naciones Unidas con el Subsecretario General de Naciones Unidas para hacerle presente la necesidad de reconvertir la MINUSTAD en un agente activo de la reconstrucción de Haití. Hubo voluntad y respuesta positiva por parte de Naciones Unidas sin embargo la idea es iniciar este proceso una vez que Haití concluya su segunda vuelta electoral. Una tarea extraordinariamente importante para el país y para nuestra presencia internacional es la tarea de desminado humanitario. Hemos continuado un activo programa desminado de acuerdo a la Convención de Ottawa. Hasta fines del 2010 se han destruido 28.192 minas antipersonales casi el 23% del total y 11.707 minas antitanques poco más del 20% del total. Se han intervenido un total de 54 campos minados esto es el 27% del total y este año pudimos certificar el desminado de lugares emblemáticos como Tambo Quemado que está en el paso fronterizo de mayor concurrencia con Bolivia y algo simbólico y fue muy bonito estar ahí en la isla Hornos esto es en nuestro cabo de Hornos completamos el desminado de esa isla asegurándola con tranquilidad y paz a los cientos de turistas que la visitan. Este programa de desminado continuará hasta concluir con la eliminación de las minas antipersonales el tiempo requerido sin embargo no es breve dado los altos costos que tiene este proceso y las dificultades del terreno en que están emplazados verdaderamente es algo que el país debería apreciar el trabajo heroico esforzado que realiza el personal que saca esas minas personales o en el desierto o en turvales o en terreno extraordinariamente difícil y clima difícil en el extremo sur dentro de este plan o de esta acción internacional algunas palabras para la fuerza de paz conjunta combinada a Cruz del Sur que corresponde a una fuerza combinada argentino-chilena que bajo el mandato de Naciones Unidas y conforme a los parámetros y procedimientos del sistema de Naciones Unidas estará en condiciones de responder a una convocatoria oficial de Naciones Unidas sujeta a la aprobación de ambos países para cumplir misiones de paz en terceros países esta es la primera experiencia binacional de dos países integrados con mando doctrina disciplina única bajo Naciones Unidas y lo hemos logrado en un trabajo perseverante común con la Argentina durante los últimos seis años más de mil efectivos integran dicha brigada conformada por el ejército la armada y las fuerzas aéreas de ambos países y que podrá ser desplegada total o parcialmente según sus necesidades ambos ministros de defensa firmamos en Santa Cruz el último de los memorándum necesarios para Naciones Unidas y de esta manera entramos en pleno proceso de calificación para que Naciones Unidas disponga a partir del 2012 de esta fuerza de paz para ese efecto firmamos en diciembre el memorándum con Naciones Unidas y esperamos a partir del 2012 estar a disposición de movilizarnos donde ambos países le convenga y que sea a solicitud de Naciones Unidas una octava gran tarea de esta agenda de defensa es la reestructuración de las industrias militares la industria militar chilena si bien ha logrado sortear complejos escenarios en el pasado requiere hoy de una nueva estructura si deseamos potenciarla y convertirla en un espacio para la innovación tecnológica en el área de la defensa y del país nuestra aproximación es buscar dividir ambas empresas en dos grandes perdón dividir a cada empresa en dos grandes áreas la primera mantener la misión estratégica de mantener y reparar los equipos de cada institución con una propiedad 100% estatal pero en lo que se refiere a otros negocios como prestación de servicios a terceros fabricación de equipamiento o construcción naval fabricación de partes y piezas abrirnos a la asociación con terceros que nos permitan inyectar capital tecnología y mercado manteniendo una asociatividad y usando las capacidades sociosas de la empresa 100% estatal como subcontratista de estas nuevas sociedades mixtas o joint venture que conformemos este proceso de estudio ya lo hemos iniciado en ENAER y vamos a dedicar nuestros mejores esfuerzos para buscar o seleccionar un socio estratégico en el curso de este año ASMAR está viviendo un proceso de reconstrucción significativo como lo veremos más adelante y FAMAE en conjunto con ASMAR serán abordados a partir del próximo año una novena gran tarea es el satélite chileno el desarrollo de conocimiento propio en el ámbito aeroespacial requirió la compra de un satélite de uso militar y civil eso llevó a nuestro país a contratar la construcción de uno en años pasados y que nos fue entregado en febrero del año pasado no obstante hubo atrasos en su vector de lanzamiento y en la práctica no contaremos con este satélite en el aire hasta mediados del 2012 esto ha significado negociar un conjunto de compensaciones por parte de la empresa fabricante a la cual se ha sumado el gobierno de Francia y que se sintetizan en la capacidad de acceder a imágenes de satélites franceses que son analizados por nuestro personal y usados para nuestros fines con resolución o con entrega semanal la capacitación en diversas especialidades ligadas al manejo de dicho satélite de manera de mantener estrenada a nuestra fuerza ya formada para operar dicho satélite y aprovechar este retraso no deseado para hacer una suerte de marcha blanca de esos equipos humanos también este año se ha producido la definición de la estructura definitiva del sistema satelital de observación terrestre esto es nuestro satélite que ha sido un trabajo conjunto de la FACH del ejército y la armada la gestión de este satélite y su comercialización futura a entes estatales o privados será ejecutado por el servicio aerofotogramétrico de la FACH bajo un directorio integrado para el control de estas operaciones que va a ser encabezado por el ministerio de la defensa y por las tres instituciones de nuestras fuerzas armadas como parte de este proceso la subsecretaría de defensa centralizado de la política para el aprovechamiento del espacio por parte de la defensa así como los requerimientos de cada una de las instituciones constituyéndose además en el interlocutor de la agencia chilena del espacio las dos tareas nuevas la décima la agenda inesperada el terremoto de febrero produjo daños relevantes como lo hemos dicho no solo en el país sino también en la infraestructura de nuestras fuerzas armadas y que alcanzan a unos 450 millones de dólares estas cifras deberán ser desembolsadas para su reconstrucción entre el año 10 y el 2012 sin duda los daños mayores los soportó la armada en su base naval de Talcahuano y en Asmar la base naval tuvo daños de 240 millones de dólares mientras que Asmar solo en sus diques molos y infraestructura primaria tuvo daños por 136 millones y medio de dólares el ejército sufrió daños por aproximadamente 65 millones y la FACH por 5 y en AVER por 2 a este momento se encuentra recuperada ya la infraestructura esencial de todas nuestras instalaciones armadas y estamos en el proceso final de licitación para adjudicar los trabajos para emprender la reparación de Asmar la base de Talcahuano eran parte de las dependencias del ejército y sus trabajos se han iniciado o se iniciarán durante el primer trimestre de este año la onceava tarea o la décima primera es un nuevo rol o el rol del Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas frente a estas catástrofes naturales la participación de las Fuerzas Armadas en este proceso de ayuda y reconstrucción tuvo durante el 2010 tres fases la primera entre el 27 esa misma noche y el 30 de marzo se concentró en la asistencia de urgencia de ayuda rápida a comunidades que quedaron con servicios básicos dañados y la conectividad muy deteriorada y que derivaron de la dictación del decreto de estado de catástrofe decreto que constituye un estado de excepción en nuestra constitución y que le entrega a las Fuerzas Armadas la custodia del orden público en conjunto con Carabineros a partir de abril y hasta junio el esfuerzo y el trabajo de las Fuerzas Armadas se concentró en la reconstrucción de obras de infraestructura el total de los medios empleados por las Fuerzas Armadas llegó casi a los 20.000 efectivos se dispuso de 19 buques de la Armada 35 aviones de la FACH 18 helicópteros de los cuales 5 eran de países amigos a partir de julio iniciamos un proyecto inédito en Chile y cuyo resultado ha sido extraordinariamente importante como forma de paliar el desempleo por la paralización de las actividades dañadas en las zonas más afectadas por el terremoto se crearon como ha sido tradicional en Chile empleos de emergencia la diferencia es que estos empleos de emergencia en vez de hacerlos depender de municipios con control más descentralizado se hizo a través del cuerpo militar del trabajo de manera que sargentos tenientes y oficiales estrenados pusieran a esos trabajadores de emergencia en labores efectivas de emergencia y quiero decirles con orgullo que más de 17.000 personas trabajaron con el cuerpo militar del trabajo hasta noviembre y diciembre de este año realizando una labor estupenda y debo resaltar que el 60% de esas fuerzas de trabajo eran mujeres de nuestro país en este trabajo de emergencia se instaló el mayor puente aéreo que ha habido en el país nos permitió entregar víveres en las zonas afectadas rescatar personas atrapadas o incomunicadas o que requerían atención médica se trasladó material de construcción la FACH realizó 2.000 horas de vuelo con 1.381 salidas de aviones transportaron a casi 14.000 personas durante ese plazo la Armada tuvo a 5.000 efectivos dedicados a colaborar en la primera fase de emergencia y después desplegó 1.000 efectivos básicamente de la limpieza de escombro y el inicio de la reconstrucción en Talcahuano Talcahuano ciudad comuna no la base el ejército ayudó con más de 15.000 efectivos a la construcción de las 60.000 viviendas de emergencia instaló puentes mecanos en diversas localidades para recuperar la conectividad perdida e hizo una importante labor en el retiro de escombros el colapso de los sistemas de emergencia el 27 de febrero en nuestro país llevaron al nuevo gobierno a replantear la estructura y la organización para enfrentar futuras catástrofes naturales verdaderamente el 27 de febrero más que responsabilidades individuales o institucionales significó el colapso de las comunicaciones de la generación de energía y de la capacidad de dar una respuesta orgánica a los primeros momentos por tal razón el ministerio de defensa por encargo del presidente de la república y en conjunto con el ministerio de interior asumieron la tarea de hacer un diagnóstico de las fallas y concebir un nuevo sistema de protección civil ante estas emergencias este trabajo ha concluido en un proyecto de ley que crea un sistema nuevo cuyo nombre es una nueva agencia de emergencia o de protección civil este proyecto de ley tiene además un mérito extraordinariamente importante va a normal normar en ley la participación de las fuerzas armadas en la ayuda humanitaria frente a catástrofes naturales sin perjuicio de su participación en los estados de excepción cuando se han decretado por el presidente de la república hoy y quienes hemos estado en este cargo hemos visto la precariedad jurídica que tiene la ayuda humanitaria prestada por nuestras fuerzas armadas y tan necesarias por cuanto no tiene un respaldo legal expreso y hemos debido recurrir a dictámenes interpretativos de la contraloría este proyecto de ley crea además unidades que ya están en formación o sea las formaliza que es a nivel del estado mayor conjunto una fuerza de tarea capaz de manejar y apoyar las emergencias a nivel central o desplazarse rápidamente a la región que lo requiere para ponerse a disposición bajo el intendente o bajo la autoridad que se designe y adicionalmente estamos creando más que creando estamos utilizando a cuatro unidades de nuestras fuerzas armadas a lo largo del país que van a recibir instrucción para ayuda humanitaria de manera que puedan dar respuesta en su respectiva área geográfica con prontitud frente a las emergencias y cuando se trate de una catástrofe de impacto nacional poder movilizar y desplegar las cuatro unidades para allá adicionalmente el presidente nos ha enchegado la tarea de liderar la confección de mapas regionales de riesgo que se van a integrar en uno nacional como una herramienta destinada a fortalecer las actuales capacidades de predicción prevención mitigación educación y facilitar la decisión de las autoridades nacionales es una tarea interministerial e interinstitucional están participando las tres instituciones armadas y diversos ministerios en la confección de estos planes de riesgo cuyos primeros van a estar listos a principios de este año y básicamente se han focalizado en la zona norte de nuestro país eso completa los 11 puntos de nuestra agenda quisiera decir un par de palabras finales primero hemos querido marcar nuestra gestión de defensa con el signo de la transparencia en su gestión se ha creado una ventanilla única para recibir toda solicitud de información y se responde se ha reconfigurado la página web del ministerio para entregar a la comunidad información relevante y actual del quehacer de nuestro sector y por primera vez existe un detalle publicado del gasto de defensa de nuestro país de 1990 al 2010 con orgullo podemos decir que una repartición de nuestro ministerio el Estado Mayor Conjunto fue fiscalizado por el Consejo de Transparencia y obtuvo la nota 100 puntos que es la nota más alta que en la evaluación da este consejo hemos tenido un impas con el Consejo de Transparencia en los últimos meses por compras realizadas con el fondo de la ley reservada del cobre este es o esta es una discusión legal no está envuelta el tema de la probidad ni hay por mucho una discusión de tipo político en nuestra opinión la ley reservada obliga al ministro y al consul de la ley a actuar con la reserva que esa ley establece y su fiscalización corresponde de la Contraloría General de la República que es el ente señalado expresamente por la ley al respecto estamos defendiendo el cumplimiento de las leyes y no una compra especial particular yo quisiera terminar estas palabras agradeciendo al equipo que nos ha acompañado en esta gestión a los subsecretarios al jefe de Estado Mayor Conjunto a los asesores muy particularmente a los comandantes en jefe y la valiosa apoyo y cooperación de dos sectores que perteneciendo legalmente a nuestro ministerio operacionalmente corresponden al ministerio del interior que me imagino sus cuentas están incluidas allí pero con cuya cooperación coordinación y apoyo hemos contado durante todo este año me refiero al general director de carabineros y su institución y al director de la policía de investigaciones y su institución realmente este ha sido un trabajo de equipo un trabajo extraordinariamente abnegado pero cuyos resultados con orgullo expongo al país quisiera también agradecer al parlamento chileno muy particularmente a sus comisiones de defensa integradas por diputadas y diputados en la cámara y por senadores en dicha corporación agradecerle a los presidentes de ambas comisiones senador patricio walker y diputado alberto cardemil por su flexibilidad por su comprensión y conocimiento del tema y su siempre buena disposición para trabajar en común agradecerle también a las comisiones de constitución legislación y justicia del senado y de la cámara presidido por la senadora Soledad Alviar y Pedro Araya en la cámara de diputados quienes han sido un elemento vital para conocer y sacar adelante modificaciones constitucionales y legales relativos al control de armas y la justicia militar quisiera terminar estas palabras sintetizando esta cuenta durante el 2010 año del bicentenario el terremoto y el tsunami alteraron la agenda tuvimos que enfrentar con medios escasos la puesta en marcha de este ministerio pero ni el terremoto ni el tsunami ni el esfuerzo de reestructurar este ministerio pusieron jamás en jaque el rol de nuestras fuerzas armadas de garantizar la seguridad y la paz de nuestro país realmente es un privilegio conducir este sector entendiendo que desde aquí impulsamos una política de Estado que es condición del progreso y seguridad de Chile entero muchas gracias agradecemos al ministro Rabinet por sus palabras a continuación iniciaremos la ronda de preguntas de acuerdo a lo expresado al comienzo de esta cuenta pública señor ministro el ministerio de defensa ha realizado avances significativos en la elaboración de una estrategia de seguridad pero ello se está realizando sin la participación de la comunidad de la defensa como ha sido en los últimos años ¿cómo se corregirá esta inconsistencia de una política de Estado? Bueno la comunidad de defensa es una definición amplia y no necesariamente totalmente perfilada he tenido durante el año una o dos reuniones con integrantes o expertos en el mundo de la defensa para discutir precisamente esta agenda y yo les puedo asegurar que una vez sancionados en principio los principios esenciales por el presidente de la república vamos a entrar en una etapa de interacción con los organismos competentes y las universidades en esta materia segunda pregunta ¿habrá debate público en el proceso de planificación nueva carrera y ley del cobre? voy a partir por lo último la ley del cobre o los reemplazos se ha discutido en el parlamento y es una discusión pública que cualquiera podrá opinar la nueva carrera hemos actuado y ha sido un proceso lento incluso esta decisión sobre la transición ha significado que queramos hacer algunas encuestas y focus group con personal involucrado en estos cambios de manera de conocer sus reacciones y de su familia de manera de ser muy cuidadoso en regular la transición de la nueva carrera nuevamente ese es un tema que podríamos conversar una vez que tengamos el anteproyecto definido con la comunidad de la defensa y ciertamente va a ser materia de una o más leyes con lo cual también va a haber discusión pública y oportunidad para que estos integrantes de la comunidad de defensa sean escuchados en las comisiones respectivas en la Cámara y en el Senado y respecto a la planificación naturalmente en lo que es esencial podríamos discutirlo pero hay un conjunto de acciones que por su naturaleza son reservadas no espere la comunidad de defensa que les notifique cuando compramos un avión o un elemento de arma no corresponde y no forma parte de ello yo creo que la idea es discutir conceptos genéricos pero no violar lo que corresponde al mundo de la autoridad pública ¿Cómo avanza la implementación del Estado Mayor Conjunto? ¿Cómo modificaremos nuestra cultura organizacional extremadamente arraigada en la institución militar de origen? Yo estuve hace 5 años como Ministro de Defensa y me ha tocado poner en marcha ahora el Estado Mayor Conjunto y permítanme que habiendo estado 4 años fuera del sistema pueda afirmar con toda propiedad que el avance cultural de las 3 instituciones ha favorecido el progreso del Estado Mayor Conjunto en la forma como he dado cuenta hoy día hay una doctrina conjunta se ha formalizado a través de un reglamento el funcionamiento de los Estados Mayores Conjunto o sea verdaderamente siento que hay una integración y un cambio cultural extraordinariamente importante naturalmente hay mucho por recorrer son procesos más largos que requieren cambios de cultura de forma de pensar pero permítanme decirles que habiendo estado fuera 4 años del mundo de la defensa verdaderamente he notado un cambio espectacular en las 3 instituciones en esta materia Fuera de la brigada Cruz del Sur ¿Qué otros avances efectivos de cooperación se vislumbra con Argentina? ¿Podremos repetir la experiencia de los años 1950 en que pilotos chilenos volaron aviones casas argentinos y esta vez viceversa? Hemos estamos trabajando fuerte en el campo de la innovación tecnológica y las industrias militares para establecer parámetros de cooperación más cerca que el año 50 si mal no recuerdo el año 2005 y 2006 guardiamarinas argentinos navegaron en la Esmeralda como parte de estos convenios la verdad no sé general si actualmente están volando aviones chilenas o viceversa pero yo creo que existen las condiciones de confianza mutua en todo caso tenemos que pedirle a los pilotos argentinos que se certificaran en F-16 agradecemos agradecemos al ministro por su respuesta con esto ponemos fin a esta actividad de la primera cuenta pública del Ministerio de Defensa Nacional del gobierno del presidente Sebastián Piñera Echenique agradecemos por su asistencia muchas gracias y les invitamos a disfrutar de un café en el salón Pedro Valcia muy buenos días muchas gracias aplausos gracias gracias